Música ¿Por qué no vayas? Vente pa' acá Vente a mente de rosa ¡Sate la escuridita! ¡Se accedí! ¡De Dios no voy a venir! Uno de los dos Uno ¡Y esta es lo que está haciendo para la calle! ¡Y esto lo quedan en el techo! ¡Es la única de ellos! ¡Para mí! y 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 la mejor de que no lo vamos a empezar Yo te deseo, cuente tu vida que te haces Y te vas muy feliz ¿Y es mi amigo, Isabel? ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel? ¡Companía! Por tu camino, yo por el tiro Sé que soy el que me da tu mente Y yo te deseo, cuente tu vida que te haces Y te vas muy feliz ¿Y dónde están los doteros? ¡Arriba la palma! ¡Todos los doteros! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Soteros! ¡Y es mejor los doteros de solteras! ¿Dónde están los doteros? ¿Dónde? 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 ¿El viejo? ¡Reinoma! ¿Dónde están los viejos de Chuchuquín? ¡Eso! ¿Qué te encontramos? ¡Soteros! ¡Eso, soteros! ¡Estamos cantando de aquí! ¡Me encantan de bonita la pintura! ¡Que me tocan de alegres! ¡Y es caballero Matanegre! ¡Oye, está el caballero Matanegre! ¡Y dónde está el deportivo Mayer! ¡Mayer! ¡Fortivo del teléfono! ¡Rompiendo corazones! ¡Dónde están las viejos de Chuchuquín? ¡Con las esquinas! ¡Con las esquinas de Santa Juárez! ¡Samiguel Mojón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo no pido tu prensa, porque mi son es tu firmeza Si me amas o no me amas, vos no hablas, sí, oh, yo Yo no pido tu prensa, que mi son es tu firmeza Si me amas o no me amas, vos no hablas, sí, oh, yo Yo no pido tu prensa, que mi son es tu firmeza Si me amas o no me amas, vos no hablas, sí, oh, yo Yo no pido tu prensa, que mi son es tu firmeza Si me amas o no me amas, vos no hablas, sí, oh, yo ¿Dónde están las mujeres, las mujeres? ¿Dónde están los solteros, los solteros, los de la noche? Un poquito ¿Dónde están las mujeres, solteras? A ver las mujeres, las mujeres Las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, a ver Vamos bailando las mujeres Vamos bailando las mujeres Queremos que siga bailando Vamos bailando, 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 bailando ¡Eso! Buen besito, buen besito ¡Hola, papacito! ¿Dónde están las mujeres y están las de vecinas? ¡Ahí está tu papo! Las mujeres, las botesitas arriba Una cita, la botella arriba Un besito, una cita Que no van a la cita, vamos a la cadena ¡Eso! Por ahí a los otros Y la cita ¡Una jovena! ¡Una jovena! ¡Una jovena! Y tratando con esto ¡Eso, caballero! ¡El hombre de Gucci! ¡Azobar! ¡Una patitopa! ¡Una patitopa! ¡Ya ja, ja! ¡Una patitopa! ¡Eso, caballero! ¡Una patitopa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién quiere sacar unos poquitos guapos? 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 Anaís ¿Y cómo se baila Anaís? Esa está bonita la pareja Concerita Esamorada No puedo entender porque soy solta Revolver esas cosas de cerveza La copa que yo voy a disfrutar Revolver tu mundo La copa que yo voy a disfrutar Yo voy a disfrutar Concibiendo la copa que yo voy a disfrutar Te vamos de la copa que yo voy a disfrutar Te vamos de la copa que yo voy a disfrutar Te vamos de la copa que yo voy a disfrutar Yo voy a disfrutar Esto es Fabio Pon tu maquillito de cerveza Y mandale un picho a tu amor ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Pueden ir por ahí Y los amigos de la compañía ¡Adiós! 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 Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. ¡Otra te rojeles! ¡Otra te rojeles! ¡Que bajaron los reyes! ¡Los salen! ¡Eso, caballero! ¡Vengan un bonito a la paredo! ¡Motan las bolitas! ¡Motan las bolitas! ¡No toman las bolitas! ¡Motan las bolitas! ¡Y donde están los soteros! ¡A ver! Soteritos arriba, pa! ¡Soteros, la mano! ¡No son esencia! ¡Suscríbete al canal! 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 Quien sale el barrio Dona ahi Hola ¿Y donde estan los solteros? Los de los solteros, arriba, arriba todos los solteros Arriba estan los solteros, arriba 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 arriba, arriba los vamos los solteros Y este que brinco El que siva de los solteros Arriba los de los solteritos Este que brinco los solteros Ahora están los porteros, que a mí tenía fuerte los porteros Soy soltero, hago lo que quiero A ver, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte Todos los porteros, a mí están bien fuerte, todos los porteros Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Si yo no tomo agua, yo tomo cerveza Si yo no tomo agua, yo tomo cerveza ¡Eso que arriba y arriba va para todos, 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 todos! ¡Azando la parte de arriba, arriba, arriba! ¡Ajá! Y canta, 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 sin parar! ¡Eso que bonito! ¡Venga! Y la gente más alegre, que viene el cuello ¡Vale! ¡Vara que vine a vivir a mi cabrindor, del beco! ¡Ajá, Jajá! ¡Ajá, Jajá! hoy en el carnal y con la gente definiendo en Colombia con la gente definiendo en Chile con la gente definiendo en Colombia 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 Mi amor, mi amor, mi amor ¿Y dónde está la parejita de las paredes? ¿Dónde está la gente más chévere hoy? ¿Dónde están los que tienen vigentes? ¿Y los que van a gastar? No puede, no puede Y olvidarse, olvidarse, olvidarse Mi amor, mi amor, mi amor ¿Y dónde están los más abandadores? ¿Dónde? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¡Vamos, cantemos, cantemos! Eso para la gente alegre de la noche Los que se van a quedar hasta Hasta que se acabe ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Tiquitos, tiquitos, tiquitas! A ver, la gente que está La gente que está tomando se rezan ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? Arriba la bocetita, arriba, 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 arriba Eso La chica de Santiago ¿Dónde? Por allá Acá en Santiago Por las esquinas Mostramos Mita Chambroque Y allá para Rosy ¿Dónde estás? Ahí dito A circunir La joda, maquita de cerveza Y allá para los vecinos ¡Vamos, cantemos! La joda, maquita de cerveza Y allá para los vecinos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja ja ja! ¡Pumisa de payaso! ¡Ja ja ja! ¡Payaso! ¿Puede con coche? ¡Pues hace un culo y hace un culo! ¡Felicidad! ¡Vale! ¡No tiene zapatos muy grandes! ¡Ah! ¡Saludas a ustedes! ¿Qué era eso? Para los amigos de Cotacachi Sí, en serio O es para los pangalines Gracias, saludos Para que vean todo el cuerpo Saludamos aquí Para David Arias Salude a la gente de Carabuela, Jahuapamba Un saludo bien grande para la gente de Jahuapamba Allá para Corjito Es especial para el atuendo Eso, también para el duende de Corjito